Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Angular. Este vídeo que vamos a ver hoy, en principio no tenía pensado hacerlo, pero como en el vídeo anterior, al final, os planteaba un pequeño desafío o ejercicio, bueno, pues he decidido hacer este vídeo para mostraros la solución a ese desafío, a ese ejercicio que os planteaba. He llamado a este vídeo Interpolación 2. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos para qué sirve la interpolación, en qué consiste, cómo se utiliza y vimos algunos ejemplos sencillos. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos no tan sencillos, aunque tal y como he puesto aquí, siguen siendo muy sencillos. Y responden, como digo, a ese ejercicio, ese pequeño desafío que os planteaba en el vídeo anterior. Si recordáis, la aplicación, tal y como la tengo yo ahora mismo, tal y como la dejé en el vídeo anterior, es lo que veis en pantalla. Y aquí, en esta aplicación en la que estamos, se supone, construyendo empleados y mostrándolos en nuestra aplicación SPA, pues teníamos texto dinámico, que es el que podemos construir gracias a la interpolación. Y concretamente, estuvimos jugando con este texto de mayor de edad, menor de edad, ¿no? Para intentar mostraros en qué consiste un texto dinámico. ¿Cómo conseguíamos poner esto de mayor de edad, menor de edad? Bueno, pues como vimos en su momento, si nos vamos al archivo de TypeScript, aquí teníamos la propiedad de la edad y la teníamos en un valor fijo, en este caso 28, ¿no? Y en la plantilla, en el HTML, lo que teníamos era una expresión. Hice esto a propósito para mostraros que incluso, en la plantilla, se pueden incluir, insertar expresiones de este tipo, condicionales, ¿no? Con el operador ternario. Aquí lo que le decíamos es que si la edad era menor que 18, pues valor que tiene que devolver si eso era verdad, valor que tiene que devolver si no es verdad. Y en este caso, como no es verdad, que es menor que 18, porque es 28, nos devuelve mayor de edad. Y bueno, pues vimos cómo funcionaba este texto dinámico. Yo os planteaba lo siguiente como desafío, como pequeño ejercicio, y es para ver todavía de una forma más clara cómo funciona un texto dinámico, cómo funciona la interpolación, qué tal si incluís un cuadro de texto en cualquier lugar de nuestra aplicación, a la derecha, debajo, me da lo mismo. Y en ese cuadro de texto, pues, que introduzcamos un texto, que puede ser, por ejemplo, la edad, o puede ser el nombre, el apellido, o incluso la empresa, y que el texto dinámico sobre el que estemos trabajando, nombre, apellido, edad, empresa, tome el valor que hemos introducido en ese cuadro de texto. Sería un ejemplo muy claro de ver cómo funciona la interpolación y el texto dinámico, porque no va a hacer falta ni que vayamos directamente a Visual Studio y que luego actualicemos la página o que se actualice sola. Lo vamos a ver en vivo y en directo. Y esto es lo que os planteaba, ¿no? Cuadro de texto que se introduzca un texto para poder trabajar o con la edad, o con la empresa, o con el nombre, o con el apellido. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a incluir un cuadro de texto, lo voy a incluir aquí a continuación para no crear estructuras HTML más complejas y hacerlo lo más simple posible. Voy a crear un texto en la zona inferior que lo que hará será modificar la empresa del empleado. Como podéis ver, ahora mismo, por defecto, tengo que la empresa pues es la mejor empresa del mundo. Píldoras informáticas, ¿no? Bien. Se trata, y lo voy a hacer de dos formas diferentes para que lo podáis ver. Se trata de introducir el nombre de la empresa en un cuadro de texto y que al pulsar en un botón que colocaré también debajo del cuadro de texto, pues cuando pulsemos en ese botón, automáticamente el texto introducido en el cuadro, que será la empresa, aparezca como empresa del empleado. Vamos a tener que trabajar con eventos y no pretendo meternos ahora mismo con el tema de los eventos, lo haremos más adelante. Simplemente, como digo, es ver cómo funciona el texto dinámico. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues nos vamos a Visual Studio, nos vamos a nuestra plantilla, al HTML y aquí yo lo que haría sería, pues un texto estático de momento para que el usuario sepa que tiene que introducir ahí, ¿no? Pues por ejemplo, introduce la empresa. Dos puntos y a continuación ese cuadro de texto que va a ser un input type test de los de toda la vida, ¿no? Input type text. Y aquí, de momento, de momento lo vamos a dejar así, ¿no? Vamos a incluir un par de saltos de línea, dos BRs, para dejar un poco de separación entre ese cuadro de texto y el botón que pretendo colocar a continuación para que al pulsar en el botón, el texto del cuadro aparezca en el campo interpolado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Input type button, un botón. También de los de toda la vida. Texto del botón, value, igual, a comillas. Dale, dale duro, lo que queráis poner. Y de momento, de momento lo vamos a dejar ahí también, ¿no? Bien, si guardamos cambios y nos vamos a nuestra aplicación, pues aquí tengo los dos elementos que acabo de incluir. Bien, lógicamente el servidor tiene que estar en ejecución para que podáis ver estos cambios. Lo digo por si alguien se despistó, me está siguiendo y tiene el servidor apagado. Bien, se trata de yo introducir aquí el nombre de una empresa, la que sea, y que al pulsar en este botón, pues automáticamente esta empresa aparezca aquí. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Fácil, más o menos. En primer lugar, me tengo que ir al archivo TypeScript y ya no voy a necesitar, para este caso concreto, para este caso, no voy a necesitar la propiedad empresa. Así que la voy a comentar, para que no la tenga en cuenta. Si comento ahora mismo la empresa, pues si guardo cambios, Visual Studio me dice que aquí hay errores. Y hay errores porque, claro, estoy haciendo referencia desde la plantilla a una propiedad que no existe en el archivo TypeScript. Pero es que aquí también vamos a tener que hacer una serie de cambios. ¿Cómo le decimos al código que lo que escribamos aquí tiene que aparecer aquí, cuando pulsemos este botón? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que identificar al cuadro de texto con un nombre, un nombre identificativo, para poder hacer referencia a ese nombre desde el código. ¿Cómo hacemos esto? Para poder identificar, y esto es importante, un elemento del DOM, es decir, de tu documento web, ya sea un botón, ya sea un bloque div, ya sea un cuadro de texto, un menú desplegable, lo que sea. Siempre, en la etiqueta HTML correspondiente, tienes que incluir la almohadilla y a continuación el nombre que le quieras dar. Yo voy a llamar, lo podríamos llamar de otra forma, ¿eh? Pero lo voy a llamar Empresa. De esta forma, acabo de identificar con este nombre al cuadro de texto. Y ahora, si yo quiero que en este texto dinámico aparezca el texto que vamos introduciendo ahí, lo que tengo que hacer es agregar la instrucción Value. De tal forma, que esto, que es un texto dinámico, porque va entre dos llaves que se abren y dos llaves que se cierran, va a tomar el valor del elemento que hemos nombrado como Empresa, con ese nombre, ¿no? Y el elemento que hemos nombrado como Empresa está justo a continuación. Esta página es muy sencilla, pero podríamos tener el texto dinámico al principio del HTML y luego, identificado con su nombre, pues 500 líneas de código más abajo al elemento. Ahora lo tenemos uno a continuación del otro, pero no tienen por qué estar juntos, pueden estar perfectamente separados, ¿no? Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a aparecer el texto que escribamos en el cuadro, en el texto dinámico? Porque, voy a hacer una cosa antes de terminarlo, si guardamos cambios y nos vamos ahora a nuestra aplicación, fijaos que como comenté en el archivo TypeScript, la propiedad Empresa ya no nos aparece aquí, pero de momento, a pesar de que todo lo que hemos hecho está bien, si yo introduzco aquí cualquier empresa, si pulso en el botón, no ocurre absolutamente nada. Y no ocurre nada porque tenemos que decirle cuándo va a aparecer el texto aquí. Y esa pregunta se responde cuando le demos al botón de Dale. Esto es lo que se denomina un evento. La definición de evento en programación es desencadenante de la acción. ¿Quién es el que va a desencadenar la acción de que aparezca el texto donde debe el botón? ¿Y cuándo se va a desencadenar esa acción, ese evento? Cuando haga clic sobre el botón. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es construir el evento, que es decirle cuándo. Y para construir el evento, no es muy complicado. Nos vamos a la etiqueta del botón. Y a continuación, del último atributo HTML que nos encontremos, agregamos entre paréntesis el evento. En este caso, clic. A continuación, signo igual, abrimos comillas y ahora debemos especificar el nombre de la función que se va a encargar de hacer este trabajo. Es decir, de el texto que hemos escrito en el cuadro, llevarlo al lugar correspondiente. Es una función que todavía no hemos creado. Entonces yo a esa función que voy a crear, ahora después la voy a llamar, por ejemplo, llama empresa. Por ejemplo. Y esta función va a recibir por parámetro el valor de la empresa. Es decir, empresa.value. Y aquí estamos ya incluyendo varios conceptos que es posible que alguno de vosotros se haya perdido. No os preocupéis porque de momento, aunque esto lo veremos más adelante, de momento no me interesa trabajar con llamada, funciones, paso de parámetros, argumentos, etc. Aunque deberíais de saberlo si estáis haciendo este curso. Lo que intento es ilustrar cómo se puede hacer esto de varias formas y que se vea el texto dinámico de forma clara. Nos marca error porque esta función no existe. Así que el siguiente paso es irnos al archivo TypeScript y crear esa función. Así que en cualquier punto del archivo TypeScript, siempre dentro de la clase, vamos a crear esta función que yo he decidido llamar así, llama empresa. Esta función va a recibir en su zona de parámetros el argumento que le estamos pasando desde la plantilla, value string. Y ahora pues con que hagamos esto, una función que de momento no hace nada, simplemente se limita a recibir el parámetro, sería suficiente. Si guardamos todos los cambios que hemos hecho, file, save all, en los dos archivos, nos vamos a nuestra aplicación. Si yo ahora escribo aquí el nombre de una empresa, píldoras informáticas, y pulso el botón de dale, fíjate cómo ahora sí que aparece. Y ahora estamos viendo de forma más clara de lo que lo hacíamos en el vídeo anterior, que es un texto dinámico. Si cambio la empresa y le doy al botón de dale, pues fíjate cómo nos va mostrando todo lo que introduzcamos nosotros en ese cuadro de texto de forma dinámica. Bueno, pues trabajo con interpolación, texto dinámico. Claro que nosotros, para poder realizar este trabajo, hemos construido un botón, hemos construido un evento, hemos llamado a una función. Podríamos incluso prescindir de este botón, para que lo que escribimos en este cuadro de texto, de forma automática, aparezca en el texto dinámico, en el texto interpolado. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues trabajando con otros objetos y con otros eventos. El evento click ya no me serviría, ¿no? Tendríamos que preguntarnos cuándo queremos que aparezca, si vamos a prescindir del botón, cuándo queremos que aparezca el texto que introducimos en el cuadro, en la zona del texto dinámico. Y en este caso, pues tendríamos que trabajar con el evento al pulsar una tecla, o al levantar una tecla. Y ese evento es el evento keyUp. Esto respondería al cuándo se va a ejecutar esa acción, la de pasar el texto del cuadro al texto dinámico. Y es cuando pulse una tecla, o cuando levante la tecla. Levantar la tecla es cuando la tecla está pulsada y quitamos el dedo de encima de la tecla, ¿no? Hay otro evento que es keyDown, que es cuando la tecla se pulsa hacia abajo. Ese sería el cuándo. Y quién va a desencadenar esa acción, si ya vamos a prescindir del botón, el objeto, el quién, es el cuadro de texto. Así que este evento, el keyUp, lo tendríamos que construir en el objeto cuadro de texto, que es el que va a desencadenar la acción. Así que para hacer esto, pues mirad, la función ya no nos va a hacer falta, no la vamos a necesitar. Si nos vamos a la plantilla, el botón tampoco lo vamos a necesitar. Nos quedamos tan solo con el texto dinámico del cuadro de texto y, en el cuadro de texto, lo único que hay que hacer es, a continuación del último atributo HTML o lo que tengamos, entre paréntesis, el evento. Hemos dicho que va a ser keyUp. Y aquí, pues le vamos a decir que esto va a ser igual a 0, para que ejecute ese evento inmediatamente, en cuanto levantemos la tecla, sin dejar pasar nada de tiempo y sin que ocurra nada más. Si guardamos cambios en todo lo que hemos hecho, File, Save, All, nos vamos a nuestra aplicación. Ya no nos aparece el botón, porque lo hemos eliminado, pero fijaos que, en cuanto voy pulsando una tecla, esas teclas van apareciendo en el texto dinámico. ¿Quién desencadena la acción, el cuadro de texto? ¿Cuándo? Cada vez que pulso o que levanto una tecla. Si en vez de esta, pues, ponemos otra, pues ahí tenemos la otra. Bueno, pues esto es lo que quería que vieseis al final del vídeo anterior, con ese pequeño desafío o ejercicio que os planteaba. Todo esto que acabo de explicar, lo tenéis en la documentación oficial, y muchas más cosas, lógicamente. Si os vais a la página de interpolación que vimos en el vídeo anterior, y en esta página, bajáis a donde nos dice, a ver si lo encuentro ahora por aquí, aquí está, template reference variable, pues esto que acabo de explicar, lo tenéis muy bien explicado aquí. Fíjate que aquí nos dice, syntaxis, en una plantilla, tú utilizas el símbolo almohadilla para declarar una variable en la plantilla, o una variable de plantilla, que es justo lo que hemos hecho nosotros con esta expresión de aquí. Al utilizar la almohadilla, pues, estamos declarando una variable que identifica al objeto cuadro de texto, ¿no? Y luego, como ocurre siempre con las buenas documentaciones oficiales, nos ponen un ejemplo, ¿no? Nos dice, la siguiente plantilla, o la siguiente variable de plantilla, font, declara la variable font en un elemento input, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo. Y luego aquí, fijaos, que están utilizando un botón para llamar a una función, que llaman call phone, pasándole por parámetro el font value, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho nosotros, han construido el botón HTML de forma diferente a como lo construyo yo, pero el ejemplo es exactamente igual. Por eso os dije en el vídeo anterior, si miráis la documentación oficial, tenéis todo lo necesario para poder hacer esto. Así que nada más, espero que con este ejemplo hayáis visto de forma clara cómo trabaja la interpolación, que es un texto dinámico, y la diferencia con un texto estático, ¿no? Y la importancia que esto tiene en una aplicación de tipo SPA en Angular. Nada más, en breve, muy en breve, sacaré el próximo vídeo donde empezaré a hablar de Property Binding, que es un concepto importantísimo también en Angular. Pero eso, como digo, será en el próximo vídeo. Este, de momento, lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que, si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien! ¡Suscríbete al canal!